Y usted lo sabe, a pesar de que muchas instituciones hoy descansaron, al igual que muchas empresas, pues bueno, en la Universidad de San Carlos de Guatemala no ha sido así. Daniel Collín se encuentra en el lugar para darnos el reporte. Adelante. Buenas tardes, Karen Maizia y amable televidente. Y es que contrario, tal y como tú lo mencionas, otras instituciones, pues tanto públicas y privadas, pues cerraron sus puertas este día. No así la Universidad de San Carlos de Guatemala, que según el Departamento de Recursos Humanos, pues se dio a conocer a través de una circular que el azueto por el Día del Trabajador se estará gozando según el calendario. Esto tomando en cuenta que será el próximo 1 de mayo, respetando el pacto colectivo vigente, por lo que las actividades se estarán realizando con normalidad durante todo este día en las distintas unidades académicas. Tal y como lo ha establecido las reformas a la ley de turismo internas aprobadas en 2018, pues distintas instituciones del sector público y privado, pues trasladaron su respectivo azueto correspondiente al 1 de mayo para este lunes 29. Sin embargo, pues lo que se establece por parte de las autoridades de la Universidad de San Carlos es que el próximo miércoles 1 de mayo, pues las puertas del campus central y las distintas unidades académicas estarán cerradas. El personal de las distintas unidades estará participando en la tradicional marcha sindical del 1 de mayo, que se estará realizando y partiendo desde el Monumento al Trabajo en zona 5, también conocido como el Muñecón, a partir de las 8 y media. También se preparan autoridades de la Universidad de San Carlos para desarrollar el próximo 3 y 4 de mayo el tradicional EmprendeUSAC 2019, en donde estarán participando alrededor de 200 proyectos de emprendimiento con el fin de desarrollar tareas de desarrollo a nivel nacional. Este es el reporte, compañeros, que se tiene hasta el momento desde acá de la Universidad de San Carlos, en donde las actividades se realizan con normalidad. Retornamos a Estudios Centrales. Así que usted tómelo en consideración, porque las actividades de la Universidad de San Carlos se suspenderán el 1, porque ellos están en este momento con entera normalidad en sus actividades académicas y laborales.